Y muchos, puede ser. ¿Quién es Bauti? El zorro. ¿Sos el zorro? Sí. No, Bauti, estás tirando cualquiera. Yo la verdad te digo una cosa. Rarísima. Sale alguien con un sombrero, unos bigotes, una camisa colorida, un traje y decís el zorro. Sí, tiene que ver. La verdad, yo Martín, vení por favor, porque ya sabés lo que va a ser, ya no conozco a Bauti. Y ahora, se va a sacar la remera, va a empezar, mirá. ¡No, mirá qué hombre! ¿Pero qué hace? ¿Por qué hace eso? Pero ni a la cara de Martín. ¿Adivinaste? ¿Cómo ha sentido sucede esto? Que cuando no hacierto, se saca. Escábala. Escábala. Que ahora, si yo te pregunto sin remera, sí adivinás. No, no me lo digas. Es el zorro. No me lo digas, pero vos decís que ahora sin remera, vos sí lo adivinás. Y para mí, la segunda opción que tenía, tengo más chances. Martín, ¿puedes hacer algo? Está flotado, eh. Vení. A ver. Vení, sal. Bueno, vos también. ¡Qué hombre! Yo estoy bien. Yo no es que quiero, viste, pero Martín, la verdad, yo que te conozco hace tiempo, no... Está mejor que yo. No, está mejor que yo, eh. Está muy bien, eh. ¿Cuál es el ejercicio, el que más garpa, el que haces todos los días? Flexiones o dominadas. A ver. ¿Cómo son las dominadas? Me saco, porque si no... Sí, claro. Sí, sí, sí. ¡Ay, sí, sí! ¡Será! ¡Ah, bueno! Vamos. Tienes cusa, ¿no? Yo hago este y ya está, ya sentí que lo di todo, el tac. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es. Para uno, uno Martín y uno Bauti. Yo lo diría, no. Yo hago y él me copio. Bueno, dale, dale, te tengo, Bauti. A ver, a ver, a ver. Flexiones o mueres. A ver. Oh, la va a complicar. Pará, 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 pará. ¿Drago puede sumarse? A contar. Está grande, Drago, para mí. Por favor, ya estás como en la tercera edad. No, yo no puedo contar. Pero ¿cómo se hace la juventud? Yo tengo la edad de la sumatoria de las dos. Vení a hacer palmas. ¿Puedes hacer palmas? Palmas sí. Palmas sí. Sí, palmas, palmas. Acabas haciendo palmas. Te puedo grabar una historia, si querés. Van a ir al ritmo de tus palmas. A ver, a ver. Un, dos, tres, palmas, 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 palmas. Sí, Drago. No, a ritmo, chicos, a ritmo. Ojo, Drago, no te lesiones haciendo palmas. No, no, no. Tienen que escuchar las palmas. Tienen que escuchar las palmas. No, no. Va, va, va. ¿Cómo hacen eso? ¿Qué pasa, chicos? No, no, no. Sígueme. No, no, que es la juventud, ¿eh? No, no, son muy grandes. Claro, mirá. Son muy grandes. No, esta no me sale. Dale, dale. Con una mano. No, esta nunca la hice. A ver. Con una mano. Esa es la de Rocky. Me puedo morir, ¿eh? No, yo te ayudo, dale. Tirá, tirá. Mucho de ese. Yo te ayudo, dale. Es imposible. Dale, dale, da que vas. No, 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 no. No te pido una. Perdón, perdón. Perdón, avanzo. Otro nivel. Otro nivel. Te pido perdón. Para mí, para mí, vení Martín acá de este lado. O sea, la verdad siento que... Claro. Sí, la congueta ayudó. No, igual, ah, me gusta, le choré un micrófono. Es como el nuevo, es nuevo, es parte del programa ya, Martín. Ya está. Venga, quedate, Mar, quedate acá. Ya, sin remera y todo. Bueno, entonces, Martín, te pregunto. A ver. Bauti pésimo dijo el zorro. ¿Para vos quién es? Está difícil, ¿eh? ¿En serio? Sí. A ver. ¿Qué parece que está difícil? ¿Quién dice? Mica la puedo de mí. Tengo dos. No puedo creer que no. Que no lo divido. Tengo dos. A ver. A ver, mírame. Sonreí, por favor. Ah, ah, ah. ¿Quién dice? Ah. Sí, sí, sí. ¿Quién? ¿Lo digo? Sí. Creo, ¿eh? Sí. Antonio Ríos. Ah. El maestro Antonio Ríos. Sí. Nunca me calles. Me quito amor. A ver, a ver. Yo no soy nadie. Mirá cómo tira magia. Mirálo, mirálo. Opa. Opa. Pero este muchacho, levita, no baila. Opa. Ay, y pone la cara de Antonio Ríos. Mirá, Antonio Ríos, mirá. Sí. Ah, es igual, ¿eh? Es igual, sí, sí. Uy, uy, para, mirá, mirá cámara ahí. A ver. Sí. Eso, 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 ¿eh? Sí, es él, es él, sí. Pará, se parece. ¿Sabés qué tiene muy parecido de malo bigote? La nariz, chicos. También, es verdad. Sí, tiene parecido, ¿no? Para, para, para. ¡Ey! ¡Eso! Para, 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 para. A ver, a ver, a ver.